Siempre resulta de las actividades más placenteras para mí, que me recomienden lecturas, que me recomienden libros, y también de las cosas que más me gustan, es recomendarle a las personas que nos unen por los afectos, lecturas que nos acompañan en estas horas. Y creo que es muy pertinente proponerle esta novela de Fabiano Massimi, El Ángel de Múnich, que narra a manera de novela detectivesca todo lo que rodeó el asesinato de quien fuera sobrina y amante de Adolf Hitler, pero que retrata de manera perfecta esa Alemania de los tiempos previos a la emergencia brutal del nazismo. Y aunque no lo he leído, les invito a buscar este libro que se lo vamos a mostrar en este momento, Instrucciones para convertirse en fascista, de Michela Murgia, y les propongo que busquemos juntos esta lectura y juntos la hagamos. Esta es una manera de expresarle nuestro afecto, nuestra solidaridad y reciba, a través de nuestro abrazo, la más cálida de la bienvenida aquí, a la patria del libertador Simón Bolívar y a la patria de nuestro comandante infinito, Hugo Chávez. Rander me sorprendió con un título de ponencia o conferencia sobre el tema de la guerra psicológica, debe ser que soy psiquiatra y que Venezuela ha estado en una guerra de cuarta generación permanente contra el imperio norteamericano, pero ese no es el título de la ponencia que yo trae aquí. La ponencia que yo quería compartir con ustedes se denomina Fascismo y Espiral del Silencio. ¿Por qué? Primero, creo que debemos, antes de meternos en algunos vericuetos psicológicos o psicologistas o de interpretación desde el área de la salud mental de los elementos del neofascismo, del ciberfascismo y el uso de las redes sociales para la promoción del odio, tenemos que partir de algunas verdades de perogrullo. La primera, el fascismo no es otra cosa que la expresión política de una crisis del capitalismo, de una causa eminentemente económica. Cuando las élites se ven en riesgo frente a la emergencia de movimientos sociales que combaten las situaciones de desigualdad o las crisis económicas, emerge el fascismo como última carta que utilizan las élites y las oligarquías de los países. Ese es el elemento, digamos, que no nos debe llamar a engaño. Segundo, como lo dijo Arthur Miller, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos de ultraderecha, de derecha y de tinte neofascista han contado con el aval, con el apoyo y con el entusiasmo de los gobiernos estadounidenses. No hay un solo gobierno de derecha en nuestro continente que no haya sido avalado, empujado, impulsado por los gobiernos de los Estados Unidos. De allí ese chiste macabro, de por qué en los Estados Unidos no hay golpes de Estado, porque en los Estados Unidos no hay embajada de los Estados Unidos. Aunque pareciera que el panorama político en los Estados Unidos asomaría la posibilidad de que ahí instalen una embajada de los Estados Unidos por la inmensa crisis que también está ocurriendo allí entre el odio que las redes sociales alimentan. Sería fácil identificar el fascismo en nuestros días si el fascismo tuviera los tintes comunicacionales que tenía en la década del 30 y en la década del 40. Miren lo que dijo este prócer, amado por la derecha española, Vox, PP, PNB, como se llamen. Este prócer dijo esto, salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste. No me importaría matar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla. Francisco Franco. No entiendo cómo le dieron el premio Nobel, si se lo dieron a Winston Churchill, si se lo dieron a Barack Obama. No entiendo cómo le dieron el premio Nobel de la paz. Pero lo que sí le dieron fue bases norteamericanas en el territorio español y a partir de allí le perdonaron sus deslices fascistas y nazistas en la Segunda Guerra Mundial. Así era fácil identificar el fascismo. Porque no sólo fue producto de una situación específica, económica y social en la Europa de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, sino que proviene también de intrincados mecanismos psicológicos y sobre todo de psicología de masa. No sé si conocen esto. Este es el primer artículo en el cual Sigmund Freud empieza a trabajar un elemento que sencillamente lo sorprendió. En sus primeros escritos de inicios del siglo XX, 1904, 1907, Freud empieza a trabajar la definición de lo que después todos conocemos como el aparato psíquico, ese interjuego de fuerzas psicológicas que en última instancia determinan la personalidad. Y Freud señalaba que el ser humano se regía por un principio fundamental, que era el principio del placer. Y cuando hablaba del principio del placer no solamente se refería al elemento erótico, al autoerótico, sino a la búsqueda de satisfacción de las necesidades cuales ellas fueran. Comer si tienes hambre, reírte si tu madre se acerca y te acaricia, atender hacia, dirigirte hacia aquellas zonas que no te produzcan disconfort. Y Freud se mantuvo todas las dos primeras décadas del siglo XX defendiendo que todos los seres humanos nos regíamos específicamente por el principio del placer. Solamente o debió ocurrir el horror de la Primera Guerra Mundial y sobre todo la emergencia de una nueva forma o de una forma novedosa de atención de la política en los movimientos fascistas en Alemania, en Austria, en el este de Europa y luego en Italia y en España, para que Freud dijera no solamente puede haber o no solamente debe existir en el ser humano el principio del placer. Tiene que haber otro principio igual de poderoso que está en constante contraposición con el principio del placer y lo llamó principio de destrucción o principio de muerte. Y esta es la foto original del artículo de Freud de 1921. Y de 1921 a 1925 Freud estuvo señalando que el ser humano también tiene un principio de autodestrucción, de destrucción y de allí se explican las guerras, los homicidios, las agresiones. Atentos a esto porque del principio de destrucción que todas las personas tenemos Freud señala que si se libera desde el punto de vista social ese principio aparecen movimientos que están reñidos con la propia preservación de la especie humana. ¿Cuántos millones de muertos costó el nazismo? ¿Cuántos millones de muertos ha costado las invasiones de los ejércitos estadounidenses en todo el planeta? ¿Cuánto costó la llamada guerra civil española que no fue otra cosa que una guerra fratricida determinada por el fascismo de la época? Y ojo y atentos al principio de destrucción porque siendo un mecanismo mental muy poderoso es a lo que recurren en los actuales momentos los dueños del mundo que son los propietarios de las redes sociales que son tres Mark Zuckerberg Jeff Bezos y Elon Musk y a los tres los estamos combatiendo y a los tres los vamos a derrotar aquí en la patria de Bolívar y de Chávez que utilizan precisamente esa emergencia del principio de destrucción a través del manejo particular que hacen de sus redes a los efectos de que el hombre se convierta como dice ese aforismo tan antiguo el hombre que se convierta en lobo del hombre el hombre para la destrucción y la mujer para el odio para el cerco para la mentira para la ausencia de compasión para la ausencia de solidaridad ese es el elemento principal que utilizan y que pone a personas a comportarse como autómatas como zombies y a considerar que la vecina de toda la vida que tienen 40 años conociendo se convierte de manera repentina y por acción coordinada de esas redes sociales en un enemigo a destruir claro que el fascismo tiene unos elementos psicológicos importantes como sé que ustedes acaban de almorzar no voy a cometer el desliz de meterme en Honduras acerca de esos elementos psicológicos que engloban la ideología fascista hay otro elemento fundamental más allá del tema económico y es que el fascismo recurre a mecanismos de búsqueda de control mental a través de lo que siempre ha sido utilizado en toda su forma la propaganda el primero de los elementos de la psicología es que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior pulsiones pulsiones que son instintos instintos que están muy alejados de esta parte del cerebro que yo tengo tan amplia no por inteligente sino por calvo que se llama el neopórter detrás de esta parte de la cabeza que Oscar Laborde también comparte conmigo el peinado se encuentra la nueva corteza cerebral el neopórter donde están allí las emociones el amor el raciocinio pero además de eso también tenemos pulsiones que son profundamente irracionales y ellas son canalizadas por la ideología fascista el otro elemento es el miedo la represión siempre hay alguien que te está quitando lo tuyo aunque no lo tengas y esa es una característica fundamental de las llamadas clases medias que son aspiracionales y que siempre son convocadas por el poder a defender lo que aún no tienen pero a lo que aspiran en el caso de la Alemania nazi fue fueron los judíos fueron los comunistas en el caso de España fueron los comunistas en el caso de los gobiernos de los Estados Unidos de América también los comunistas los musulmanes los latinoamericanos todo lo que sea diferente al supremacismo blanco luego se establece el mecanismo de alienación de jerarquización se identifica un enemigo y todos juntos a través de una corriente completamente jerarquizada vamos a la destrucción de ese enemigo sea real o sea imaginario el otro elemento fundamental de aparición del fascismo es siempre hay una amenaza en los inicios de la revolución bolivariana estos sectores que rápidamente emergieron como fascistas en la Venezuela de Chávez en la Venezuela revolucionaria que no vino a otra cosa sino a corregir la inmensa desigualdad económica y social de la Venezuela petrolera de finales del siglo XX pero lo que más decían era imagínense este nivel de barbaridad Chávez te va a quitar tu casa Chávez te va a quitar tu carro yo llegué a conocer gente que decía es que me va a quitar el carro pero si usted no tiene carro ¿qué carro te va a quitar? después dijeron Chávez te va a quitar ¿cuántos hijos tienes tú? dos te va a quitar uno la amenaza de que algo está de que esto que viene viene a subvertir tu tranquilidad y eso ha sido una constante no se crean ustedes que claro estamos en un nivel superior de agresión en contra de la revolución bolivariana porque ahora se está involucrando un verdadero peligro para la humanidad y así lo digo con todas sus letras las redes sociales son un peligro real para la existencia del hombre y la mujer en su condición de libres lo que está en ciernes es una verdadera amenaza de esclavitud en términos tan distópicos como las que fueron establecidas por Bradbury en su maravillosa novela Farence 451 en el caso de la revolución bolivariana no ha habido un solo día en que estas estos elementos y expresiones de ultraderecha de fascismo de promoción del odio de hermanos contra hermanos no ha habido un solo día en que se haya abandonado esa predica y por último y en esto han tenido mucho menos éxito en el caso de Venezuela es en la construcción de identidades colectivas todos juntos contra en el caso en Venezuela una clase media que no fue más que favorecida por el comandante Chávez de la revolución bolivariana y por el presidente Maduro una clase media que está siendo protegida por el gobierno bolivariano y por el presidente Maduro porque son una de las víctimas principales del bloqueo económico y de las sanciones económicas que ellos aplaudieron en una especie de suicidio colectivo completamente psicótico aplaudieron las cosas que tanto daño le hacían y eso no puede explicarse sino por vía del principio de autodestrucción que ya describió Freud en 1922 esta foto es muy famosa pero yo quiero mostrársela porque expresa la resistencia creo que esto fue en Hamburgo en Alemania estaba Hitler inaugurando un puerto un astillero de barcos allá en Hamburgo y todos hacían el saludo nazi menos un hombre y siempre que aparezca al menos uno que exprese su voz y levante su voz contra el fascismo la humanidad tiene una oportunidad y por eso me siento tan complacido de que se haya reunido un conclave tan importante para discutir contra el fascismo ahora cuál es el peligro con el que contamos cuál es el peligro que enfrentamos en un momento como este que estamos viviendo el peligro que enfrentamos es que esos tres dueños de la de las redes sociales que se intentan erigir en dueños del planeta de la economía del planeta y perdónenme la inmodestia pero hay que decirlo así Venezuela es hoy por hoy el epicentro de la lucha contra el fascismo mundial nosotros no lo escogimos nosotros no lo buscamos ellos fueron los que vinieron lo ha dicho Elon Musk varias veces lo dijo Donald Trump hasta el cansancio nos impusieron en unidad de tiempo la mayor cantidad de acciones lesivas en contra de nuestra economía lograron que los ingresos de Venezuela en el año 2019 en el año 2020 los ingresos de Venezuela por concepto de renta petrolera disminuyeran el 99% imagínense ustedes por un momento lo que significó para un país que tuvo que mantenerse y así mantener la educación gratuita la salud gratuita la alimentación casi gratuita los servicios públicos casi gratuitos con el 1% de los ingresos que había tenido la década anterior y aún así este pueblo glorioso maravilloso lo logró este pueblo junto a su revolución junto a su presidente luchó y venció y está venciendo estas acciones brutales en contra de nuestra tranquilidad el proceso de la espiral del silencio porque esta gente como les decía ahora van y creen que lo van a lograr por el control de nuestras mentes así de simple ya no es nada más la propaganda no es nada más un elemento que venga de afuera e intente convencerte de algo no es nada más la búsqueda de una amenaza común como es tan afín a los movimientos fascistas del planeta entero no ahora es controlar la mente de cada individuo para que ese individuo pase a hacer lo que a ellos les dé la gana dejen de defender principios tan fundamentales como el principio de patria el principio de soberanía el amor a nuestra música a nuestro cielo a nuestro suelo como decía el gran poeta Nassim Jimé el control de las mentes hace poco leí una noticia donde este señor Elon Musk se vanagloriaba de que en el año 2050 un millón de seres humanos iban a tener su chip metido dentro de su cerebro ese es el objetivo el objetivo es convertir al planeta en un gran campo de concentración y los carceleros van a ser robots o bots imaginemos por un momento el día que nosotros aceptemos como miembros de la especie humana que un pequeño conglomerado va a controlar las mentes de todas y de todos y digo ahora una verdad de perogrullo mucha gente señaló cuando empezó a aparecer internet y las redes sociales sobre todo las redes sociales señaló que íbamos a estar más comunicados que íbamos a ser más libres que el futuro de la humanidad era esplendoroso con la emergencia de las redes sociales bastaba con preguntarse quién fue el que inventó el internet fue o no fue acaso un invento militar del aparato militar industrial de los Estados Unidos de América primera pregunta y segunda pregunta quiénes son los dueños de las redes sociales son capaces de un atisbo de bondad si son unos capitalistas salvajes bárbaros homicidas asesinos la defensa descansa como dicen en las películas de abogados es evidente que las redes sociales o en todo caso los dueños de las redes sociales están puestos con el único objetivo de sojuzgar la libertad del ser humano en este planeta a través de mecanismos complejos pero eficientes el ser humano esta es otra verdad pero grullo lo dicen todos los sociólogos lo dicen todos los antropólogos lo dicen los psicólogos el ser humano es un ser social pero es un ser social primero por necesidad en los albores del desarrollo de la especie humana del homo sapien por necesidad pero por esa necesidad en las áreas del cerebro humano hay muchos elementos perdónenme yo sé que almorzaron pero escúchenme brevemente que hay cuatro áreas cinco áreas en el cerebro humano que están relacionados con el temor al aislamiento el ser humano no le gusta bueno a mi si me gusta pero a los otros seres humanos no le gusta estar solo o sola no les gusta y es un elemento absolutamente neurobiológico neurotransmisores funcionan para eso el lóbulo prefrontal la amígdala que es una especie de señal de alarma que tiene el cerebro cuando se siente atacado o se siente afectado y sobre todo cuando se siente emocional o socialmente atacado por eso es tan grave el bullying a nuestros niños a nuestras niñas a los adolescentes y a los adolescentes porque va directamente a un elemento casi que instintivo de la condición humana el hipocampo que registra sobre todo las memorias de los elementos placenteros cuando estás junto a los tuyos o de los elementos displacenteros cuando te encuentras sola o solo y un área que ya está directamente relacionada con las emociones que es lo que en el cerebro se llama el lóbulo singulado son cuatro estructuras muy importantes digo cinco porque hay otra pero el nombre es muy raro y ahí si es verdad que no vamos a poder avanzar pero son cuatro estructuras cinco estructuras fundamentales del cerebro humano donde reside el temor que tenemos al aislamiento y en la década del 70 aparece una pensadora llamada Elizabeth Nele Neumann en la década del 70 ya decía que la opinión pública se construye a través de dos principios o de un principio fundamental que ella llamó el espiral del silencio ¿qué es el espiral del silencio? el espiral del silencio es que si usted piensa que la tierra es plana hace 30 40 años le daba algo de vergüenza reconocerlo pero si usted ve ahorita TikTok Instagram YouTube ahora hay millones de personas que con el mayor desparpajo dicen no yo creo que la tierra es plana y aparece otro y otro y otro y otro que opinan igual que él pero si alguien les dice a esos señores y señoras que creen que la tierra es plana le dicen no mira yo creo que hasta le han tomado fotos y es cualquier vaina menos plana de inmediato esa comunidad se lanza como una jauría de fieras en contra del que opina que la tierra es redonda o geoide o como la quieras llamar el que opina la verdad o sea que la tierra es redonda se calla la consecuencia directa decía no ale neumann la consecuencia directa de la espiral del silencio valga la verdad pero grullo es el silencio el que se siente en minoría se calla la boca esos son los no saben no contestan de las encuestas y esos son a quienes van dirigidos los bots como pasó aquí en la revolución bolivariana los días 27 28 29 30 de julio 31 de julio donde las mayorías tenían que callarse la boca porque activaron millones y millones de bots para poder imponer su mentira o tratar de imponer su mentira y utilizaron a quienes a decenas de los llamados influencers que no son otra cosa la mayoría de ellos que personas muy planas intelectualmente de personas con una vaciedad moral emocional no sé si ustedes vieron un experimento que hicimos aquí en Venezuela empezamos a hacernos pasar por gente de la señora de esta machado del otro del otro y empezamos a contratar influencers de derecha y nos decían bueno cada vez que yo hable mal de maduro son 300 dólares así de barato se vendían y mostramos los videos de ellos diciendo eso mostramos los videos digamos de la contratación y los mostramos cuando después que ellos publicaron todas sus andeses todas sus mentiras en contra de la revolución bolivariana todo es una gran mentira y todo es un gran negocio basado en la espiral del silencio ¿cuántos jóvenes chavistas socialistas de izquierda en Venezuela fueron perseguidos por bots en los días siguientes a la elección de presidente Nicolás Maduro ¿cuántos jóvenes y personas sucumbieron a padecer ataques de pánico trastornos por angustia trastornos por ansiedad y quienes nos estaban insultando algunos eran seres humanos pero la mayoría eran bots dirigidos por algún gordito en la India o en México a cargo de 10 mil 20 mil 30 mil cuentas es una lucha dificilísima complicadísima porque el otro elemento que utiliza Moss y Zuckerberg y Bezos es la caja de resonancia que es la el complemento al espiral del silencio la caja de resonancia es que las redes te brindan te pichan te ofrecen solamente lo que ellos creen que tú quieres escuchar o que quieres ver para dejarte completamente atrapado en esa nube que algunos llaman la caja de resonancia yo sé que todos sucumbimos a esa realidad de las redes sociales pero es profundamente peligroso pónganse a pensar en algo que estaba yo reflexionando hace unos días ya yo no me sé el número de teléfono de nadie pero yo hace unos 30 años se me cayó la cédula de identidad pero hace unos 30 años yo me sabía el teléfono de mi casa el teléfono de mi mamá el teléfono de mi abuela el teléfono de mis familiares cercanos me sabía cuántos 20 25 teléfonos cuántas personas levanten la mano cuántas personas que están aquí que se sepan 10 números de teléfono muy bien yo no me sé mi número de teléfono en este momento tengo que buscarlo en el teléfono la memoria se está afectando la capacidad numérica se está afectando también imagínense cuando Musk ponga el el NeuroLink es una realidad que las redes sociales terminan acondicionando tu cerebro a lo que ellos necesitan que se condicione y se ocurre que en unos 40 o 50 años que sucumbimos a las redes sociales el logro frontal se pone más pequeño y perdemos capacidad de raciocinio perdemos capacidad de libertad perdemos capacidad de libre albedrío y ustedes me dirán eso parece imposible ya se afectó la memoria ya hay estudios que señalan que pareciera que el hipocampo que es donde está la memoria en el cerebro se han venido reduciendo de tamaño que va a pasar cuando acaben con nuestro lóbulo frontal que es la razón única de la evolución de la especie humana frente a otras especies reflexionemos eso y les digo más qué pasa con tiktok y con instagram eso no es otra cosa que shot que inyecciones de dopamina y la dopamina es el neurotransmisor del placer que tenemos en el cerebro es el neurotransmisor que se eleva cuando la gente consume cocaína cuando la gente consume azúcar cuando la gente consume anfetamina es el neurotransmisor del placer instantáneo y el displacer inmediato no es como otros neurotransmisores por ejemplo la serotonina que es el neurotransmisor del afecto cuando usted tiene un desaliento amoroso se pone triste y aquí en Venezuela lo llamamos despecho por eso dura un rato porque la serotonina es un neurotransmisor de la tristeza y dura un poco más o de la alegría que dura un poco más la dopamina no la dopamina es compra compra mira ve compra 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 esa es el neurotransmisor de las redes sociales quizás le pueda empezar a pasar a nuestros niños ya les pasa seguro que ya usted no se siente tan a gusto viendo una película de dos horas y después les puede empezar a pasar que una serie que dure una hora o 45 minutos le parece también demasiado larga levanten la mano las personas que están aquí que estén viendo una película y en algún momento de esa película no le echan una ojeadita al teléfono uno dos tres cuatro seis son bastantes pensaba que iban a ser menos o viendo una película en el cine no tienen el instinto de meterle mano al teléfono y echarle una ojeadita esa es la intención mantenernos completamente así y eso fue lo que hicieron en Venezuela y no lo hicieron desde ahorita lo están haciendo desde el mismo año 99 que Chávez venía a freír a la gente que Chávez venía a quitarle la comida a la gente a quitarle las lanchas a quitarle los apartamentos a quitarle las casas y resulta que en toda la historia del siglo XX del siglo XXI venezolano no hubo un gobierno que repartiera tanta riqueza y que generara tanta prosperidad como el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro antes de las sanciones es la verdad número por número año por año millones de personas fueron sacadas de la pobreza por los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro se acabó con el analfabetismo se garantizó el pleno ingreso a las universidades de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes se garantizó la salud pública la educación gratuita y de calidad hacia allá se dirigieron con su agresión con su maldad con su basura no es nuevo los medios de comunicación se carterizaron por darle un golpe de Estado a Hugo Chávez en el año 2002 todos los medios de comunicación privados y el titular del día 11 de abril del año del año 2002 fue la batalla final será en Miraflores no es nuevo solo que ahora es muchísimo más peligroso porque no sé si ustedes pudieron seguir de cerca lo que millones de venezolanos debieron sufrir en esos días del 27 28 29 30 31 de julio los millones de bots que se activaron las centenas de influenciadores que mostraban una realidad que no podía buscar otro objetivo sino convocar a matar a quemar por el solo y grave delito de ser chavista fascismo en Estado puro pero no es nuevo ya en 2017 quemaron vivo Osvaldo Barrera a pocos kilómetros de aquí porque tenía este color de piel y andaba vestido con una franela roja y quien lo quemó vivo un joven fascista descendiente de españoles que fueron premiados por un dictador venezolano llamado Marcos Pérez Jiménez en un convenio con Francisco Franco y aquellos soldados no es como la la migración española e italiana que fue a Argentina o que fue a México aquí Franco premió algunos de sus soldados más destacados y los mandó para Venezuela un descendiente de uno de ellos quemó vivo a Osvaldo y donde está ahorita protegido por el gobierno español en España a un homicida público notorio hay videos que lo señalan pero aquí en esos días de julio de finales de julio de los días después de las elecciones asesinaron a 27 venezolanas y venezolanos por el delito de ser chavistas por el delito de ser jefe de calle por el delito de ser organizadores de la comunidad de encargarse de la distribución de las comidas en la comunidad el hombre vuelto lobo del hombre y son tan bárbaros y son tan sucios y son tan basuras que usted ve la BBC de Londres o lee el país de España o lee Fígaro o Clarín o la nación de Argentina y dice violentas protestas en Venezuela van 27 muertos lo que no dice ninguno es que los 27 muertos eran chavistas y fueron asesinados por la convocatoria al odio que hicieron María Corina Machado y el mundo González y la extrema derecha venezolana y sus influencers y sus bots desde las redes sociales una mujer asesinada apuñaleada porque era la jefe de la comunidad de la revolución bolivariana unos representantes de una emisora comunitaria de una emisora de radio comunitaria de las centenas que han nacido al albor de la revolución bolivariana linchados por ser sencillamente los locutores y periodistas de esa emisora comunitaria un joven de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela puñaleado y arrancado y arrojado a unas cloacas por el grave delito de ser chavista y son tan basura y son tan bárbaros que utilizan a esas personas fallecidas producto del odio que ellos sembraron para decir que la situación en Venezuela es insostenible por eso pasa mucho lo vemos mucho en redes sociales y a algunos de ustedes les agradecemos porque desde sus propios países empiezan y con mucha fuerza intentan mostrar la verdad y por eso se los agradeceremos eternamente pero lo que más dicen lo que más dicen es ¿cómo que Venezuela está mal? y empiezan a mostrar los automercados y empiezan a mostrar las calles y empiezan a mostrar las playas entonces dicen ah sí pero ¿por qué no te vas al sitio donde viven los pobres? así llaman ellos los sectores populares que no conocen por cierto y también muchos de ustedes se van a los sectores populares mira cómo está Caracas mira cómo está Barquisimeto mira cómo está Maracaibo mira cómo está Maracaibo porque es la imposición de una realidad inexistente que te le imponen a fuerza de espiral del silencio y de caja de resonancia con todo respeto es una lucha que nos atañe a todos y a todas y cuando digo a todos y a todas me refiero a la humanidad en pleno corremos el riesgo de transformarnos en algo que no es esta humanidad que lucha que sufre que ama que combate que defiende su libertad que defiende su soberanía la soberanía del terreno y de la tierra que espera sea de sus hijos y sus hijas la tierra donde reposan los huesos de nuestros padres una humanidad que tiene nociones de historia no en balde hay tantas y tantas cuentas en instagram y en tiktok hablando pestes del libertador simón bolívar y tratando de tergiversar y donde está la gran mayoría de esos influencers y grandes eruditos de la historia que hablan mal del libertador simón bolívar en españa no nos perdonan que hace más de 200 años los desalojamos de todo el territorio americano de todo el territorio americano simón bolívar antonio josé de sucre rafael urdaneta derrotaron al imperio español en todo el continente sudamericano no nos perdonan pero ese es el verdadero riesgo que estamos corriendo por eso creo tan importante este tipo de encuentros este tipo de eventos y aun cuando suene poco humilde tengo que decírselo aquí no van a poder con nosotros no van a poder al fascismo en Venezuela los vamos a derrotar y los estamos derrotando en toda la línea no van a poder con nuestra libertad no van a poder con nuestra soberanía no van a poder con nuestra revolución no van a poder con nuestro deseo de redención del ser humano se los juramos a ustedes queridas amigas y queridos amigos del mundo que están acompañándonos en esta lucha un gran abrazo no van a poder no van a poder no van a poder